Vamos a la palabra del Señor Vamos a ir a Isaías capítulo 35 Si usted tiene buena memoria se va a acordar que Hace tres domingos Predicamos en los primeros siete versículos Del capítulo 35 de Isaías Y le dije que había una segunda parte De ese pasaje de la escritura Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 Lo tienen todos Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ponga atención Señor Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que el mismo estará con ellos El que anduviere en este camino Por torpe que sea No se extraviará No habrá ahí león Ni fiera Subirá por él Ni allí se hallará Para que caminen Los redimidos Y los redimidos de Jehová Volverán Y vendrán a Sion Con alegría Y gozo Perpetuo Para Y será sobre sus cabezas Y tendrán gozo Y alegría Y huirán Las tristezas Y el Enemigo Oramos Padre En el nombre de Cristo Pedimos Dios que nos bendiga Dios a través Pedimos Dios que nos bendiga De esta palabra Jesús Ayúdenos a entenderla Y a comprenderla Y hacerla nuestra Dios mío Señor Hable a cada corazón Dios mío Señor Comenzando Con el mío Dios Padre glorifíquese En cada vida Esta mañana Que han venido Este día Dios Para recibir esta palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Amados hermanos Hace tres domingos Hablamos acerca Del tema Tu desierto Florecerá Y Expuse cuatro puntos Importantes Para que nuestro desierto Fuera florecido Dijimos que La única manera Que nuestro desierto Florecería Era cuando Usted y yo Nos rindiéramos Delante De la presencia De Dios No hay otra manera Cuando nosotros Los rendimos Delante De la presencia Del Señor Nuestras vidas Van a florecer Nuestro entorno Nuestro entorno Va a ser Prosperado Porque estamos Rindiéndonos Delante De la presencia De Dios El segundo punto Fue que dijimos Que Nuestro desierto Florecería Cuando los Alimentáramos De la palabra De Dios Usted sabe Que la palabra De Dios Es viva Es eficaz Es el pan De vida Gloria al Señor Que nos ayuda A nosotros Que nos mantiene Fuertes Aleluya Que nos da Energía Nos da vigor Gloria al Señor Es la palabra De Dios Lo tercero Fue que Para que nuestro Desierto Floreciera Aleluya Era necesario Que nosotros Buscáramos Su presencia En oración Que buscáramos A Dios En su presencia A través De la oración Es la manera En que Nuestro desierto Iba a florecer Y por último Dijimos que La única manera De que Nuestro desierto Floreciera Era Permitiéndole Al Espíritu Santo Que trabajase En nuestras vidas Así que De eso Fue lo que Hablamos La Hace Tres domingos Los versículos Que nosotros Hemos leído Hoy Nos hablan De algo Diferente Los primeros Siete versículos Nos hablan Acerca de lo que Dios iba a ser En medio Del desierto Ahora El Señor Le dice Al pueblo De Sion Que Les va Mostrar Les va Dar Les va Enseñar Un camino De santidad El tema De esta Mañana Es el camino Es el camino De santidad O de El desierto Al camino De santidad Así que En esta porción Que nosotros Hemos leído Isaías Está profetizándole El glorioso Futuro Para La nación De Israel La operación Le está diciendo Lo que Dios Va a hacer Hace más De dos mil Años Que el Señor Jesucristo Los dio Una promesa A todos Los que Hemos creído En él Y aún Los que Todavía No han Creído En él Todavía Está la Promesa Gloria Al Señor De un Camino Gloria Al Señor Que nos Llevaría Gloria Al Señor Más lejos De lo que Nosotros Señores Pero que Tenía que Ser En ese Camino Gloria Al Señor Donde Teníamos Que buscar A nuestro Señor Jesucristo Gloria Al Señor Porque Él Tiene Un destino Poderoso Para nuestras Vidas Algo Que usted Y yo Necesitamos Gloria Al Señor Jesús Aquí Isaías Dice Que Dios Ha preparado Un camino Especial Que Es llamado El camino De santidad En el capítulo 57 De Isaías En el versículo 15 Dice Así Porque así Dijo El alto Y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En la altura Y la santidad Y en el Quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer Vivir El espíritu De los Humildes Y para Vivificar El corazón De los Quebrantados Dios Aleluya Es un Dios De camino Un Dios De santidad Porque Él mismo Es santo Gloria al Señor La Biblia Nos habla Gloria al Señor Que Dios Es santo Gloria al Señor Y su naturaleza Aleluya Es santa Aleluya Por eso es que Él demanda Santidad De sus hijos Gloria al Señor Por eso es que Él está mostrando Aleluya Acción Este camino De santidad Gloria al Señor Porque para llegar Al cielo Para llegar A la presencia Del Señor Necesitamos Caminar En el camino De la santidad Que Dios Ha preparado Para nuestras vidas Gloria al Señor Al cielo No se puede llegar Por caminos Suecos Al cielo Se llega Por el camino Establecido Por el Señor Aleluya Para nuestras vidas Así que el camino De la santidad Nos llevará A las alturas Donde Mora Jesús Donde Jesús Mora El camino De la santidad Tiene Esa ruta Tiene Esa dirección Gloria al Señor Es la dirección Aleluya Donde El Cristo Que fue Crucificado Y fue Resucitado Y ascendió Al cielo Gloria al Señor Y está sentado A la diestra De Dios Padre Ese camino Nos lleva Hasta allá Gloria al Señor Así que el que Quiere andar Por este camino Gloria al Señor Tiene un futuro Glorioso Aleluya Alado de Jesucristo Alabado sea El nombre Del Señor Nunca hemos visto A Cristo Aquí cara a cara Lo hemos sentido Gloria al Señor En nuestras vidas Pero en ese día Lo vamos a contemplar Aleluya Cara a cara Como es Nuestro Señor El pueblo de Israel Había andado Por muchos Caminos Había Caminado Por muchos Caminos Vereras Mientras Ellos venían De Egipto Iban Rumbo a la Tierra Prometida Y eran Caminos Quizás Difíciles Para ellos Caminos Que no Conocían Caminos Que quizás Ellos no Se imaginaban Gloria al Señor Pero que precioso Es Que usted Y yo Gloria al Señor A través De la palabra Del Señor A través Del mapa Que es La palabra De Dios Nosotros Conocemos Ese camino Gloria al Señor Y el mismo Señor Jesucristo Nos enseña Cuál es ese Camino Él dice Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es Por mí Alabado sea El nombre Del Señor El único Camino Aleluya Que va Hacia el Padre Es Jesucristo Aleluya Y nosotros Vamos Aleluya Siguiendo Lo a Él Para llegar Aleluya Ahora Déjeme Preguntarle Si usted Va al verso 8 Para quienes Es este Camino Lea el verso 8 Dice No pasará Inmundo Por Él Sino que El mismo Estará Con ellos Según este Pasaje No cualquiera Puede viajar En este Camino Porque está Porque está Hecho Solo para Los redimidos Los que Hemos sido Lavados Y comprados Con la sangre Preciosa De Jesús A decir De que ya Este camino Está cerrado El camino Está abierto Gloria al Señor El único requisito Es que la persona Quiera Andar Por este Camino Y cumplir Aleluya Los requisitos Son los mandamientos Para mantenerse En este camino Alabado El Señor Porque Hay mucha Gente Que en un Tiempo Quiso andar En este Camino Anduvo En este Camino Gloria al Señor Pero por alguna Razón Se desviaron Y dejaron El camino Verdadero Y ya agarraron Otro camino Gloria al Señor Y ese camino Aleluya Los anda Perdido Gloria al Señor No sabe Para donde van Gloria al Señor No encuentran Paz Aleluya No encuentran La felicidad Aleluya No encuentran Aleluya El gozo Gloria al Señor Porque el único Que da el gozo Es este camino Gloria al Señor De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así que En este camino Tenemos nosotros Que entender Que no es un camino Tan fácil No es un camino De rosas Pero que hay una Promesa maravillosa Para aquellos Que se mantienen En él Usted sabe que La gente puede Gozar aquí Como quiera Según ellos Porque en realidad No es gozo Estar sin Cristo No es gozo Vivir en el pecado No es gozo Aleluya Emborracharse Y amanecer Otro día Crudo No es Aleluya De gozo Aleluya Andar por ahí Gloria al Señor Por de nosotros Aleluya Queríamos andar Antes No era camino De gozo Gloria al Señor El verdadero camino De gozo Es el camino Del Señor Aleluya Porque es aquí Alabado sea el Señor Donde le encontramos Sentido A nuestras vidas Gloria al Señor Alabado sea Dios Antes vivíamos Sin Dios Y sin esperanza Había un vacío En nuestras vidas Gloria al Señor Pero ese vacío Fue llenado Por la plenitud De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y ya no necesitamos Más Aleluya De otras cosas Necesitamos A Cristo Necesitamos Su palabra Necesitamos Su presencia Necesitamos Su Espíritu Es lo que Nos llena A todos Déjeme ponerle un ejemplo Las autopistas Están diseñadas Para todos aquellos Que quieran Meterse a ella Así que todo el que Quiere Meterse a la autopista Aunque sea de paga Usted decida Si entra o no Entra El camino del Señor También fue diseñado Para todo aquel Que quiere entrar Y lo más precioso Es Que ya ahora En todas las autopistas A usted le cobran Este camino Es camino Gratuito Gloria al Señor Jesús no le cobra Para entrar O para andar En este camino Gloria al Señor El único requisito Gloria al Señor Es que usted y yo Le digamos al Señor Sé tu Señor El que dirija Mi vida Sé tu Señor El que dirija Aleluya Mi caminar Gloria al Señor Y yo te acepto Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y entonces El Señor Aleluya Se hace presente En nuestras vidas Y nos guía Nos dirige Y nos da la paz Que nosotros necesitamos En el caminar Por eso es que lo que nos Predicaban el viernes En el servicio de varones De Mateo capítulo 7 El requisito para Entrar en ese camino Es que tiene que ser El camino estrecho Porque solo hay dos caminos Aleluya El problema para muchos Es que el camino para Estar con Cristo O andar con Cristo Es un camino estrecho Donde no todos quieren Andar El verso 13 del capítulo 7 De Mateo dice Entra por la puerta estrecha Porque hay espacioso El camino que lleva ¿A dónde? A la perdición Y muchos son los que Entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son Los que la hallan Los que quieren andar por ella Gloria al Señor Y la razón es que El Señor tiene requisitos Y al hombre Al ser humano No le gusta Que alguien Le diga Cómo vivir Cómo andar Todo mundo Aleluya Le gusta vivir su vida Como él quiere Pero el Señor Los dice En este camino Sin santidad Nadie verá al Señor En este camino Gloria al Señor Los borrachos No tienen parte En el reino de los cielos En este camino Dicen los fornicarios Y los adúlteros Aleluya Tampoco tienen Aleluya Derecho a entrar al cielo Para entrar al cielo Hay que limpiarse Hay que santificarse Hay que vivir Aleluya Santificarse De acuerdo a lo que El Señor ha establecido Por eso es un camino estrecho Gloria al Señor Que no muchos quieren Andar Así que En este camino No se permite Falsas doctrinas Ni falsedad Así que No andan Vanidosos Ni creídos Ni creídos Ni Personas que se creen Más que los demás En este camino Se requiere Humildad Gloria al Señor En este camino Se requiere Aleluya Que nosotros Seamos humildes Y seamos Misericordiosos Los unos Con los otros Para que Dios Tenga misericordia También de nosotros En este camino Se nos manda Perdonarlos Los unos Con los otros Para que también Dios pueda Perdonar nuestras vidas En este camino Aleluya Se nos manda Amar Aleluya Al que no es fácil De amar En este camino Se nos manda Aleluya Amar Aún aquellos Que los odian Hay que amarlos Porque Cristo Los amó Así también Aleluya Así que Este es el único Camino Que nos lleva A Dios Y que está Marcado Por la santidad Y la justicia Isaías Nos presenta La imagen De este camino Para mostrarlos El verdadero Camino Que Jesucristo Nos enseñó No hay otro Camino Hay muchos Que enseñan Diferentes Caminos Pero el único Camino Es el que Cristo Enseñó Y siguieron Enseñando Los apóstoles Y sigue Predicando La iglesia Verdadera De Jesucristo No hay otro Camino Gloria al Señor Podrán 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 haber Muchos Caminos Pero el único Camino De santidad Que nos lleva Aleluya Y nos da La promesa De un día Estar con Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Es el camino Establecido Por Dios Ahora dijimos Que este camino No es para todos A menos que quiera Porque Dios No va a hacer Que alguien Entre a la fuerza Dios es un Dios Que nos da A nosotros La libertad De escoger Que es lo que Nosotros Queremos Y mire Que precioso Que usted Y yo En Cristo Tenemos La libertad De escoger Lo que nosotros Queremos Para nuestras Vidas Muchas veces Vivimos En Aleluya Situaciones O gente Vive en Países Aleluya Que ellos No pueden Decidir Por ellos Mismos Sino que Están Controlados Por los Gobiernos Gloria Al Señor Pero en Cristo Jesús Aleluya La Biblia Dice Que si elijo Su libertad Seré Verdadera Realmente Libre Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Yo no sé Porque hay gente Le cuesta Aleluya Vivir en Este camino Como que si Fue un camino Gloria Al Señor Donde no Tienen libertad Gloria Al Señor Claro Aleluya Este es un Camino Que nos da La libertad Aleluya De poder Servir De poderle Glorificar De poderle Aleluya Decirle Aleluya Que el es Nuestro Dios El es nuestro Salvador Alabado Sea Dios Pero no nos Obliga No nos Obliga Por eso Es que es un Camino De libertad De elegir Tiene sus Exigencias Pero si alguien Dice yo no Quiero cumplirlas El Señor Dice Está bien Si no quieres Puedes buscar Otro Pero el Señor No quiere Que nadie Busque otro Camino Sino el Camino De Así que este Camino Es solo Para aquellos Que quieran Buscar A Dios Que quieran Buscar Su presencia En Deutronomios Capítulo 4 Verso 29 El Señor Dice Mas si Desde allí Buscares A Jehová Tu Dios Lo hallarás Si lo Buscares De todo Tu corazón Si lo Buscares Y de toda Tu alma Así que este Camino Es para Aquellos Que quieren Buscar A Dios Con todo Su corazón Gloria al Señor Este camino No es un Camino De mediocres Gloria al Señor Este camino Es de gente Aleluya Que se para Firme Gloria al Señor Y dice yo voy A servir al Señor Aleluya En todo Tiempo Yo voy A estar De pie Para seguir En este Camino Este camino Aleluya Vamos a encontrar Piedras Vamos a encontrar Muchas cosas Pero hay que Pasarlas Por encima Alabado sea El nombre Del Señor Para que Jesús Aleluya Llegara a la cruz Para que Resucitara Para que estuviera Allá en el cielo Pasó muchos Obstáculos Aquí en la tierra Pero está Sentado En el trono De Dios Aleluya Y eso es lo que Usted y yo Vamos a hacer Vamos a pasar Aleluya Todos los Obstáculos Que significa Buscar a Dios Buscar a Dios Significa Buscar su presencia En nuestras vidas Buscar y hacer La voluntad Buscar la dirección De Dios Este Es un viaje De fe Y de dependencia En Dios Este es Uno de los problemas En los otros caminos O en el otro camino Que es amplio No requiere fe En este camino Este camino Es un camino De fe Y un camino De dependencia En Dios Usted y yo Dependemos Cada día De nuestras vidas En Dios No dependemos Del vecino No dependemos De mi hermano No dependemos Del pastor No dependemos De nadie más En este camino Gloria al Señor Es aleluya Una dependencia Del Dios Todopoderoso Porque nadie Nos puede ayudar El único Que puede ayudar El único Que puede Aleluya Hacer que avancemos En este camino Es Jehová De los ejércitos Es la fe Aleluya Que usted y yo Tenemos Usted y yo Estamos aquí Por fe Esta mañana Fe de que Dios Nos iba a bendecir Y nos ha bendecido Dios A través de la Adoración Que se le ha dado Aleluya Dios nos ha bendecido Esta mañana Gloria al Señor Y alguien En esta mañana Va a salir bendecido Con esta palabra Alabado sea El nombre Poderoso Del Señor Aquí estamos Por fe Alabado sea El Señor Yo no estoy aquí Por un compromiso Yo estoy aquí Porque amo A mi Señor Aleluya Yo estoy aquí Porque Él Aleluya Ha prometido Algo precioso Y glorioso Para mi vida Y para la vida De todos Aleluya Ahora Hay algo aquí Que nosotros Tenemos que analizar Es que en este camino Nadie se pierde Y entonces Preguntémonos Y entonces Porque Algunos se desviaron Se los explico Mire el verso 8 Bueno no hemos salido Del verso 8 todavía Verso 8 A mitad del verso 8 Dice El que anduviere En este camino Esa palabra Es un poquito fuerte ¿Verdad? Por torpe que sea No Se extraviará Lo que Dios Nos está diciendo A través del profeta Es que No Se requiere De mucha Inteligencia Para poder andar En el Camino De santidad O sea Aquí habemos muchos Quizás que No tenemos Grandes estudios De las universidades Y gloria a Dios Por los que han sacado Esos Títulos Y apreciamos Eso Pero lo que estoy Diciendo es que Para caminar O lo que dice El Señor Que para caminar En este camino No necesitamos De tanta Sabiduría Gloria al Señor Humana Para andar Gloria al Señor Porque este camino Gloria al Señor Aleluya No es camino Aleluya De personas Intelectuales Este camino Es de personas Espirituales Gloria al Señor Que busquen La presencia Y la gloria De nuestro Dios Así que el camino Que Dios Ha preparado Para la salvación Es un camino Fácil Y sencillo Donde nosotros Podemos andar Aleluya Solo se requiere Obediencia A la palabra De Dios Es lo que se requiere Obediencia A la palabra De Dios Ahora Usted me preguntará Y entonces ¿Por qué Es que los que andaban En este camino Se desviaron Porque quitaron La mirada De aquel Que es el camino Quítate la mirada De la carretera O de la autopista Cuando va manejando A menos A menos que ya tenga Un carro De los nuevos Que están sacando Que ya no necesitan Pero los carritos Que todavía Nosotros tenemos Necesitan Que los ojos Vayan puestos Allá adelante Aleluya Aleluya Quítate la vista Aleluya Del autor Y consumador De la fe Que es Jesucristo Aleluya Vamos a mantenerlo Firmes Ahora Este camino De santidad Que Dios le habla Por medio Del profeta Isaías A Sion Es un camino Seguro No hay peligros De fieras Lea el verso 9 Ahí Mire la promesa Usted sabe Que Cuando el desierto Digo Cuando el pueblo De Israel Venía En el desierto Muchos murieron ¿Por qué? Por las fieras Por los animales Pero También fue Por la desobediencia A Dios Mire lo que dice El verso 9 No habrá allí León Ni fiera Subirá Por él Ni allí Se hallará Para que Caminen Los Redimidos Así que El camino Del Señor El camino De santidad Es Camino Seguro Ya Dios Ya Cristo Lo ha Limpiado Para que Usted y yo Podamos Pasar Gloria al Señor Y no ser Devorado Por las fieras Gloria al Señor Si van a haber Obstáculos Si van a haber Situaciones En nuestras vidas Gloria al Señor Pero el Señor Irá con nosotros Gloria al Señor Para guiarnos Para cuidarnos Para protegernos Para darnos Seguridad Para dar Aleluya A nuestra vida Confianza Alabado sea El nombre El Señor Yo no sé Cuántos Pueden adorar En esta mañana Que tenemos A un Dios Que nos protege A un Dios Que nos da Aleluya Seguridad Alabado sea Dios Ahora Hasta aquí Todo está bien La pregunta Que nosotros Debemos hacer Los es En cuál Camino Andamos En qué Camino Caminamos Porque El camino Que Dios Nos ofrece Es un Camino De luz No es un Camino De oscuridad Es un Camino De luz Alabado sea El nombre Del Señor Por eso Dice En primera De Pedro Capítulo 1 Verso 15 Si no Como aquel Que os llamó Es santo Aquel Que os llamó Sé también Vosotros Santos En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito Está Sé santo Porque yo Soy santo Alabado sea El nombre Poderoso Del Señor Dios No nos está Pidiendo Algo Que Él No es Aleluya Él está Pidiendo Aleluya Que si Él es santo La iglesia Debe de vivir En santidad Que si la iglesia Aleluya Es la de Cristo Debe de vivir Como Cristo Vivió Que si la iglesia Es de Cristo Aleluya Debe de obedecer A Cristo Alabado sea Dios Ahora si usted lee El verso 10 Que ya es el último Allí está La promesa De aquellos Que caminan En el camino De santidad Mire lo que dice El verso 10 Y los redimidos De Jehová Volverán Volverán Y vendrán ¿A dónde? A Sion Y los redimidos De Jehová Aleluya Los de la iglesia Volverán No a Sion Volveremos Al cielo Donde está Jesucristo Sentado Aleluya En el trono De Dios Así que los redimidos De Jehová Volverán Y vendrán A Sion ¿Cómo vendrán? Con alegría Y gozo Perpetuo Será Sobre sus cabezas Y tendrán Que gozo Y alegría Y oirán Aleluya La tristeza Y el enemigo De ellos Alabado sea El nombre del Señor Oh es que esta palabra Está poderosa Gloria al Señor Señor Jesucristo Si imagina usted Gloria al Señor Todo lo que hemos vivido Lo que hemos pasado aquí Aleluya Las crisis que hemos vivido Aleluya Las enfermedades Gloria al Señor Pero hay una promesa Alabado sea El nombre del Señor Que allá será de gozo No de tristeza Aleluya Será de alegría Alabado sea Dios Así que no se queje tanto Ahora ¿Cómo se logra esto? Se logra Manteniéndose En el camino Y viviendo En santidad Muchos piensan Que la santidad Es esclavitud Que no pueden hacer Nada Nada Hay muchos O hay muchas cosas Que les impiden Vivir En este camino Y vivir en santidad Ahora lo que el Señor Los pide a nosotros Es que Nos apartemos Nos despojemos De todas estas cosas Para que el caminar Sea liviano Mire cuando usted y yo Venimos a Cristo Traíamos un montón De cargas En nuestras vidas Unos traían morales Otros tenían sacos Otros traían vagones Completos De problemas Y de situaciones Pero cuando hicieron La decisión Correcta Aleluya Y vinieron a un altar De la casa de Dios Y decidieron Entregarle la vida Al Señor Aleluya El Señor Quitó todo El peso Del pecado Y de las cosas Que veníamos Cargando Y arrastrando Gloria al Señor Y por eso Ahora el caminar En este camino Debe de ser Un camino No pesado Gloria al Señor Debe de ser Un camino Liviano Alabado sea El nombre de Dios Mire lo que dice La palabra del Señor En Isaías 51 11 Dice ciertamente Volverán los redimidos De Jehová Volverán A Sion Mire como llegarán Cantando Y gozo Perpetuo O sea que Allá Sabe lo que significa La palabra Perpetuo Para siempre O sea Lo que quiere decir Es que allá Hermanos Aquí los Tenemos tristezas Y a veces Hasta se los acaba El gozo Por las circunstancias De nuestras vidas Allá no Nuestras vidas Nunca se acabará El gozo No habrá Tristeza No habrá Depresión Aleluya No habrá Estreje No habrá Cuatro No habrá Nada De esas cosas Gloria al Señor Porque el Señor Engugará Todas lágrimas De aquellos Allá en el cielo Y los consolará Alabado sea El nombre de Dios Lo que si tenemos Tenemos que entender Es que El gozo Divino No depende De lo terrenal Porque el gozo Es celestial El gozo del creyente No depende de las circunstancias Debe depender de Dios Porque eso es lo que el salmista Entendía en el capítulo 4 Del salmo Salmo 4 7 y 8 Dice tú distes alegría a mi corazón Mayor que la de ellos Cuando abundan su grano Y su mosto Verso 8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová me haces Vivir confiado Alabado sea el nombre de Dios Aleluya Por eso es que el creyente debe Aleluya Descansar en paz Hay gente que está preocupada Que alguien puede llegar Y balaciarle la casa Y todo eso Bueno nosotros vamos A dormir tranquilo Puede pasar Pero Dios cuidará Dios nos guardará Y siempre Que encontramos en la Biblia La palabra gozo Dice que el gozo de Jehová Es nuestra que Fortaleza O sea Que puede venir Tristeza nuestra vida Pero el gozo estará allí Este camino Debe de ser De confiar en Dios Porque algunos Dejan este camino Porque dejaron de confiar En Dios Usted y yo tenemos Que entender Que por gracia Somos salvos Y esto no es de nosotros Es un don de Dios Este camino Está disponible Para todo aquel Que quiera Entrar Pero Un día Este camino Se cerrará Se terminará ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo Venga Por su iglesia Y aquellos Que no quisieron Ser salvos Por gracia No sé Que tendrán Que hacer Pero el camino Está disponible Hoy Dios Está En este camino Y lo tiene Abierto Para todo aquel Que quiera Entrar Yo voy a pedir Que cierre sus ojos Invitar a los músicos Cierre sus ojos Y lo que yo quisiera Pedirles Es Que meditemos En la pregunta Estamos en el Camino de la santidad Eso va a ser Nuestra pregunta Hoy en esta Mañana El único Que Sabe Digamos En qué camino Anda Es usted Y soy yo Y Dios Que lo sabe todo Pero lo precioso De Dios Es que No importa En qué camino Andado antes Hoy puede Entrar a ese Camino Dios está Con los brazos Abiertos Está disponible Dios Ahora Para recibirlo Con los brazos Abiertos Oramos al Señor Padre en esta Preciosa hora Dios Yo he predicado Su palabra Jesús Señor Que es lo único Que He podido hacer Dios mío Señor Por su gracia Y su misericordia Dios Señor Pero usted Es el que Tiene el control De todas Las cosas Dios Es el Espíritu Santo El que Redargüe El que Corrige El que Convence De pecado Dios mío Señor El que Convence De pecado A nuestras Vidas Dios Señor En esta Preciosa Mañana Dios Señor Yo he Terminado Dios Pío Señor Esto es Lo que había Dios Pío Señor En mi Corazón Dios Pío Que usted Puso Señor Pero en Este Momento Aleluya Es el Espíritu Santo Que debe De tomar El control Aleluya Para nuestras Vidas Gloria Al Señor Yo no puedo Bendecir a mis Hermanos Pero usted Si puede Bendecirlos Dios Yo no puedo Convencerlos Pero usted Puede Convencerlos Gloria Al Señor Yo no puedo Salvar a nadie Pero usted Puede Salvarle En esta Mañana Preciosa Y gloriosa Aleluya Aleluya Así con Los ojos Cerrados Y así Como están Sentados Quisiera Preguntar Habrá Alguien Que quiera Recibir A Jesús O entrar En este Camino Habrá Alguien Alguien Que está Aquí Por primera Vez Alguien Que nunca Ha aceptado A Jesucristo Le gusta La palabra Le gustan Los cantos Le gusta La iglesia Pero que La decisión Firme De decirle Señor Aquí está Mi vida Te la entrego A ti Para ellos Es este llamado Habrá Alguien En esta Mañana Que quiera Decir Yo quiero Solamente Tiene que Levantarse Caminar A este Altar Y permitirme Hacer Una oración De fe Para usted Habrá Alguien Y si no Voy a pedir Que se ponga La iglesia En pie Y vamos A Pasar Al altar Aquellos Que quieran Pasar Al altar Y examinar Nuestras vidas En que Camino Estamos En que Camino Andamos Como Esta Nuestra Vida Es una Vida De santidad O no Es una Vida De santidad Usted Va a orar En sus Propias Palabras Y le va A decir Al Señor Gloria A Dios Que es lo Que usted Necesita Aleluya Y si no Lo sabe Dígale Que le Muestre Aleluya Lo que usted Necesita Lo que tiene Que cambiar Aleluya En esta Mañana Es una Mañana De reflexión Alabado Sea el Nombre De Dios Tenemos Que reflexionar En nuestras Vidas Tenemos Que reflexionar Cómo Estamos Cómo Andamos Alabado Sea el Nombre Poderoso Del Señor Esta es Una Mañana Donde usted Y yo Lo vamos A hacer Un auto Examen Delante De la Presencia De Dios Gracias Si todavía Hay alguien Que quiera Recibir A Jesús Levánteme Su mano Ahí donde Está Gloria A Jesús O que Quiera Reconciliarse Con Dios Aquí hay Un joven Gloria A Dios Alguien Más Que quiera Recibir A Jesús Como Señor Y su Salvador Aleluya Esta es La mañana La mañana De salvación Es la mañana Aleluya De reconciliación Es la mañana Donde podemos Buscar la presencia Y la gloria De Dios Amén 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 Amén. 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 Te necesito, te amo, sin más que amistad, te anhelos Te necesito, te necesito, te amo, sin más que amistad, te anhelos Te necesito, te amo, sin más que amistad Aleluya! 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 Déjame, Lord, te necesito Te amo, Padre 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 Déjame, Lord, te necesito Gloria a Cristo Gloria a Cristo, Gloria a Cristo Quiero serme Yo me rindo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego No 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 Alguien quiere serle fiel al Señor, aleluya Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo a Él Todo a Cristo, aleluya Todo a Cristo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Todo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me rindo 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 Quiero serle fiel Solo por ti Señor Ayúdenos a serle fiel Mi alma me alaba, mi alma me alaba, mi alma me alaba Dios Gloria a Dios Por siempre nos vendiremos a ti Señor Nos vendiremos a ti Señor Oh nos vendimos a ti Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Quiero, 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 quiero serle fiel Alleluia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por siempre Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Jesús Dele un aplauso a Cristo esta mañana Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno